Hola Doramaníacos y Doramaníacas, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy les hablaré de los dos primeros episodios del drama coreano de suspense Wonderful World, protagonizado por Kim Nam-Ju y Chao Nu, entre otros, y luego les comentaré mis primeras impresiones de la serie. Wonderful World empieza con una escena sobrecogedora en la que Kwon So-nyu le intenta atropellar a un Su-kyong mientras ella lo mira conmocionada justo después de ver una serie de escenas en retrospectiva de la buena relación que tenían debido a que ambos compartían un dolor similar. A continuación, la trama nos lleva al pasado mientras Su-kyong dice que todo comenzó en el verano en el que tuvo lugar aquel incidente. Su-kyong es profesora y escritora. Tras varios abortos espontáneos, logró tener a su hijo Bonu y dio por sentado que él y su marido, Han Su-ho, estarían siempre a su lado. Más tarde, su amiga Han Yuri la lleva al aeropuerto porque debe ir a un evento y Su-kyong la sorprende regalándole un vestido para que asista a una boda. Entretanto, en casa, Su-ho recuerda que era periodista y dejó su trabajo porque quería sacar a la luz la corrupción de Kim Jung, un alcalde que quería llegar a la presidencia, pero como sus superiores lo enviaron a cubrir eventos deportivos, acabó renunciando. Con cierto resquemor, ve vídeos de su esposa, que ha logrado el estrellato. Entonces, Su-ho se da cuenta de que Bonu tiene fiebre y no encuentra el medicamento, así que llama a Su-kyong. Poco después, Su-kyong vuelve a llamar a su marido para ver cómo está el niño, pero no contesta, por lo que no se lo piensa dos veces para cancelar el evento y regresar a casa. Al volver, ve a Bonu jugando en el jardín, pero descubre que su marido lleva tomando medicación para la depresión desde que dejó el trabajo. De repente, su perro empieza a ladrar de manera extraña. Tanto Su-kyong como Su-ho salen a ver qué pasa, se dan cuenta de que la puerta está abierta y Bonu no está. Su-kyong encuentra uno de los zapatos de su hijo en la calle y lo buscan desesperadamente por el barrio durante horas, pero no lo encuentran. Entonces, Su-kyong presencia un lugar en el que ha ocurrido un accidente y descubre que la víctima es Bonu, a quien trasladan de inmediato al hospital. Mientras Bonu se somete a una cirugía, Su-kyong llama a Yuri, que está en el restaurante de la madre de Su-kyong preparando comida para su cumpleaños y le da la trágica noticia. Tras varias horas, los médicos les informan de que Bonu está en estado crítico y deben prepararse para lo peor. Entonces, Su-kyong entra en una fase de negación, por lo que su madre le dice que no puede ser egoísta y debe despedirse de su hijo porque está en una condición terrible. Su-kyong va a la habitación de Bonu, le corta las uñas y el niño muere provocándole un dolor inmenso. Su-ho y Su-kyong se despiden de su hijo y ella está tan rota que no puede soltar la urna en la que se encuentra sus cenizas. Tras enterrarlo, vuelven al lugar del accidente, donde Su-kyong sigue torturándose a sí misma y culpándose de su muerte. El caso del accidente de Bonu se vuelve mediático, pero Su-ho y Su-kyong están convencidos de que deben soportar el dolor no solo para que se castiga al culpable de la muerte de su hijo, sino para que también se endurezcan las leyes y no muera otro niño en circunstancias similares. Durante el juicio, el abogado defensor del culpable dice que la intención de su cliente era salvar al niño, por eso lo metió en su coche tras haberlo atropellado, pero al ver que había dejado de respirar, se asustó y lo colocó en otro lugar. Todo ello después de que la doctora que atendió a Bonu dijera que si lo hubieran llevado de inmediato al hospital, el niño se habría salvado. Entonces, el abogado defensor llama al estrado a Su-kyong y la hace quedar ante todo el mundo como una madre negligente que se fue de viaje cuando su hijo estaba enfermo y que ni siquiera recuerda si cerró o no la puerta al volver a casa ese día. El abogado asegura que la tragedia ocurrió porque ella no cerró la puerta a pesar de que Su-kyong insiste en que no fue una negligencia. En el juicio final, declaran al hombre que atropelló a Bonu no culpable y aunque lo iban a sentenciar a poco más de dos años de prisión, el juez anula esa sentencia porque ha pedido perdón, se arrepiente de lo ocurrido e intentó socorrer al niño. Además, se arrodilla ante la prensa y vuelve a pedir disculpas. Entonces, Su-kyong pierde los nervios y acaba pasando la noche en el calabozo mientras el asesino de su hijo va a comprar un pastel para celebrarlo y habla por teléfono con Kim Jung, al que le da las gracias por su ayuda. Su-kyong se presenta ante el hombre que atropelló a Bonu y le pide que se disculpe con su hijo, algo que el hombre encuentra ridículo, así que le ofrece dinero mientras le reprocha que la culpa fue del niño por pasar por el mismo lugar en el mismo momento que él para arruinarle la vida. En ese momento, Su-kyong, que está viviendo un infierno, obtiene la respuesta que buscaba y atropella sin piedad al hombre que mató a Bonu. Su-kyong es acusada de matar al asesino de su hijo y durante el juicio reconoce que si pudiera volver atrás haría exactamente lo mismo, por lo que pierde la opción de obtener una sentencia reducida y va a prisión mientras una parte del país la apoya y otra le da la espalda. Mientras ella está en prisión, a Su-ho, que trabaja como presentador de informativos, le hacen leer que el país y la justicia no perdonan a su esposa, pero él se salta el guión y pide al público que la comprenda. Su-ho va a la cárcel a visitar a Su-kyong constantemente, pero ella rechaza sus visitas mientras continúa con la rutina de la prisión. Un día, mientras las reclusas hacen trabajos de costura, Su-kyong empieza a recordar a uno tras ver un dibujo similar al de una de sus camisetas y se daña la mano con la aguja de la máquina de coser, pero está en un estado mental tan terrible que no siente dolor. Cuando la llevan a la ambulancia para trasladarla al hospital, hay un grupo de voluntarios en la cárcel entre los que se encuentra con So-nyul, que la observa con atención por primera vez. Después de la cirugía, la madre de Su-kyong va a visitarla y el médico le dice que su hija sufre un trauma y una depresión severa debido a todo lo ocurrido. La madre de Su-kyong no entiende por qué su hija está sufriendo tanto y se da cuenta de lo mal que se encuentra cuando ella llora desconsolada diciendo que tenía que haber comprobado bien si había cerrado la puerta. Entretanto, Su-ho investiga al asesino de Go-nu y descubre que él, el policía a cargo del caso, el abogado defensor y el juez están relacionados con el congresista Kim Jung. Así que, tras enterarse de que el hombre que mató a su hijo estuvo en el bar de un hotel, le paga un camarero para obtener las imágenes de la cámara de seguridad porque cree que el hombre estaba borracho y lo encubrieron. Entonces, descubre que esa noche, el asesino de su hijo estuvo con Kim Jung. Poco después, Su-ho recibe una llamada de Kim Jung, que sabe perfectamente que renunció porque quería exponer su corrupción y no pudo hacerlo. Su-ho le dice que sabe que él tenía relación con el asesino de Go-nu y que lo manipuló todo para que saliera libre. Entonces, le asegura que antes o después lo expondrá. Pero antes de que se marche, Kim Jung le muestra un vídeo de la puerta de su casa y le dice que si quiere proteger a su esposa, es mejor que no vaya a por él. En prisión, la mayoría de las reclusas se burlan de Su-hyun, excepto una, Jang Hyun-ya, que comienza a ayudarla en las tareas diarias que debe realizar y no puede debido a la lesión de su brazo. Su-hyun le pregunta por qué la ayuda y ella simplemente le dice que le recuerda a cómo era ella antes, que estaba aterrada. Más tarde, cuando a Su-hyun le quitan todo el vendaje del brazo, se lo muestra y le regala a Jang Hyun-ya unas gafas nuevas como agradecimiento, ya que las suyas estaban rotas. Después, mientras trasladan a las reclusas, hay un coro de niñas cantando y Su-hyun no puede evitar pararse a escucharlas, mientras recuerda momentos felices con Gon-woo. Quien dirige el coro es Kwon So-hyun, que vuelve a fijarse en Su-hyun. Por otra parte, tras la amenaza de Kim Jung, Su-hyun se prepara para marcharse como corresponsal a Estados Unidos y su madre se presenta en el restaurante de la madre de Su-hyun para darle la noticia y pedirle que comprenda que su hijo tiene que seguir adelante con su vida. Entonces, Yuri y la madre de Su-hyun la visitan y le cuentan que Su-hyun se marchará al extranjero. Yuri le pide que deje de negarse a verlo y que se aferre a él porque si se va, tal vez nunca vuelvan a estar juntos, pero Su-hyun no parece tener interés en ello. No obstante, acepta la siguiente visita de Su-hyun para felicitarlo por su trabajo en la emisora de noticias, decirle que no vaya a visitarla nunca más y pedirle que su relación acabe ahí. Su-hyun no puede creer lo que le está pidiendo y le dice que podrían enviarlo como corresponsal al extranjero y que ella debería detenerlo, pero a pesar del dolor que siente, Su-hyun se hace la fuerte. Los años pasan y Jung-hyun ya le confiesa a Su-hyun que está muriéndose. Así que le da un diario y le dice que descubrió a su marido teniendo una aventura, por lo que prendió fuego al edificio sin pensar que el fuego se extendería y mataría a otra familia completa, excepto a un niño de 8 años que sobrevivió. Entonces, le entrega el diario a Su-hyun y le pide que encuentre a ese niño y le entregue las cartas que ella no tuvo el valor de enviarle. Tres años después, Kwon So-nyul trabaja en un desguace, aunque en realidad tiene una doble vida. Kim Jung va a presentarse a las elecciones presidenciales y está investigando los trapos sucios de sus oponentes para exponerlos y que pierdan votos. Hay uno de sus oponentes que parece estar limpio, pero su mujer dirige una escuela de arte, así que envían al más joven del equipo a la escuela a reunir pruebas. El más joven del equipo no es otro que Kwon So-nyul, que se cuela en la escuela en medio de la noche y se salva por los pelos de que lo descubran. Entretanto, Su-hyun sale por fin de la cárcel y se imagina que Su-ho va a recogerla, pero la dura realidad es que está completamente sola. Entonces, se dirige al cementerio a poner flores en la tumba de Gung-ho. Al mismo tiempo, Kwon So-nyul viaja en moto mientras recibe una llamada para ir a hacer un trabajo, pero ese día no puede porque él también va al cementerio. Allí, limpia una tumba cercana a la tumba de Gung-ho. Su-hyun se queda dormida en la tumba de su hijo y empieza a llover, así que Kwon So-nyul le pone encima su paraguas y le pregunta si está bien, pero ella rechaza su amabilidad. Al ver la tumba, Kwon So-nyul la persigue, le ofrece el paraguas y le dice que Gung-ho no querría verla así de triste. Los dos primeros episodios nos presentan la historia que cambia a Su-hyun, una mujer que es feliz y tiene una vida aparentemente perfecta hasta que su hijo muere en un accidente y siente que la justicia le ha dado la espalda porque el asesino sale impune. Su-hyun busca que el hombre se disculpe con Gung-ho, pero se da de brucezco la realidad al descubrir que el asesino ni siquiera siente remordimiento por haber acabado con la vida en un niño, así que Su-hyun se toma la justicia por su mano y lo mata. Sin embargo, el ojo por ojo y diente por diente no funciona en la sociedad actual y Su-hyun debe enfrentar las consecuencias de sus actos e ir a la cárcel, pasando de ser la víctima al verdugo para muchos. Una vez en prisión, Su-hyun sufre una depresión muy grave y quiere alejar a Su-hyun de ella a pesar de su amor por él porque no quiere que esté esperando hasta que ella salga de la cárcel. La vida en prisión es terriblemente dura para ella hasta que conoce a Yang-hyun-ya, que le pide un gran favor antes de morir. Por otro lado, Hong So-nyul parece un joven poco problemático en sus primeras apariciones. No obstante, luego vemos que aunque trabaja en un desguace, se dedica también a hacer otro tipo de trabajos para Kim-jung. El comienzo de Wonderful World también nos deja con muchísimas intrigas. ¿Realmente Su-hyun dejó la puerta abierta el día del accidente o la cerró y alguien más la abrió? ¿Qué le oculta a Su-hyun? ¿Parece un marido devoto? ¿La engaña con otra mujer? ¿Volverán a estar juntos? Por otra parte, todo apunta a que Hong So-nyul es el niño de 8 años que sobrevivió al incendio provocado por Yang-hyun-ya. ¿Cómo reaccionará cuando Su-hyun entre en su vida y remueva sus heridas al entregarle el diario? ¿Cómo evolucionará la relación entre ambos teniendo en cuenta que comparten un dolor similar? ¿Se volverán cercanos o acabarán siendo enemigos como apunta a la primera escena de la serie? Además, ¿por qué Hong So-nyul lleva una doble vida? ¿Qué sabe Kim-jung de Su-ho y de qué manera está relacionado con el accidente de Gon-woo? ¿Y qué pasa con Han-yuri? ¿Realmente aprecia tanto a Su-hyun como parece o es pura fachada y le oculta algo? En resumen, Wonderful World parece traernos una historia desgarradora llena de misterios por resolver que nos mantendrá en tensión y pegados a la pantalla desde el principio hasta el final. ¿Y ustedes? ¿Conocen Wonderful World? Recuerden que pueden compartir sus pensamientos de drama con nosotros a través de los comentarios y si les ha gustado el contenido no olviden darle al botón de me gusta. ¡Adiós! ¡Hasta el próximo vídeo!